Ah, es que tienes que poner ahí en el tiempo infinito Donde dice tiempo Sí, tienes que ponerle tiempo infinito para que se mantenga hasta que lo detengas Me comí el sándwich pero no tomé agua Buenas tardes ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿No contestan? ¿No se escucha o qué? Sí se escucha, sí se escucha bien Ah, ok Estoy preocupado, ¿no contestan? ¿Son tímidos o qué? Ya están dormidos Dormidos ya, tan pronto Bien Vamos a ver un problema Un problema así de ¿Quién tienen ustedes por optimización? ¿Quién tiene? Reducción de procesos Pero en sí, ¿qué es optimización? ¿Qué entienden ustedes por optimización? Que se tenga un verdadero rendimiento del 100% Que se cumpla una función tal cual es, sin fallas Puede ser cerca, pero ¿qué más? Por ejemplo Por ejemplo A Suponiendo, ¿no? Que yo tenga Aquí Y tengo que llegar a este punto Y tengo estas opciones Así Tengo que pasar Tengo que pasar por una trayectoria Ya obviamente uniendo puntos Tal que Llegué de este punto A este punto En el menor tiempo Entonces ¿Qué estaría haciendo ahí yo? ¿Osted está optimizando? Estaría optimizando, ¿no? Porque voy a elegir el camino más corto O el que me tome menos tiempo De aquí A este punto, ¿no? No sé, pues no sé las medidas Puede ser que sea este Puede ser que sea este Puede ser que sea este Etcétera Puede ser cualquiera de esos No sé, todavía lo desconozco Pero Pero uno de esos tiene que ser ¿Cómo voy a saber ¿Cuál va a ser el camino más corto? ¿Cómo puedo saberlo de manera matemática? ¿Optimización a qué se refiere? Optimización se refiere A elegir Al mejor elemento De un conjunto De posibles elementos Como en este caso El conjunto son todas las trayectorias La mejor trayectoria Es La trayectoria que Más corta, ¿no? De un punto a otro Entonces ¿Cómo puedo elegir yo O cómo puedo optimizar algo? Para eso entramos en lo que es El análisis de funciones, ¿no? Optimización de funciones Y vamos a empezar con un ejemplo Bien Bien sencillo Supongamos Bueno, ahorita que copien Esa cosa fea de ahí Supongamos Que yo tengo Una función F de x Igual A x cuadrada Y quiero determinar El mínimo valor De la función F de x Para x Para x ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Para un x Que se encuentra En un intervalo De menos 3 a 3, ¿no? Ok ¿Cómo puedo saber Cuál es el mínimo valor Que toma la función x La función f de x Perdón Es igual a x cuadrada Cuando x Se encuentra Entre menos 3 y 3 Bueno No sé No sé si esté Allá arriba La verdad No recuerdo ¿Cómo? Sí ¿Cuál es el valor mínimo De la función f de x Cuando x Se encuentra Dentro de Menos 3 a 3 ¿Cuál es el valor mínimo Que puede tomar esa función? 0 ¿Por qué? ¿Por qué es 0? Porque 0 al cuadrado Sigue siendo 0 Y usted tiene que usar El valor de 0 también Pero ¿Cuál es el menor? 0 o 1 El de x Vamos a ver si es cierto Vamos a ver Supongamos que tenemos aquí x Y aquí f de x ¿No? Una tablita así como En la secundaria Entonces cuando x Vale menos 3 Que es el valor Mínimo de x ¿Cuánto va a valer f de x? 9 9 Y vamos a tomar ahora Menos 2 Cuando x vale menos 2 ¿Cuánto vale el valor mínimo De ¿Cuánto vale f de x? Perdón 4 4 Y menos 1 1 0 0 1 1 2 4 Y 3 9 Ahí está Entonces si graficamos la función Si graficamos esta función ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así ¿No? 1 2 3 1 2 Y 3 1 2 3 Menos 1 Menos 2 Y menos 3 Que cuando x vale 0 f de x vale 0 Cuando x vale 1 O menos 1 Que es por aquí La función va a valer 1 ¿No? Cuando vale 2 O menos 2 La función vale 4 4 Esto va a ser así Y va a ser así Que cuando vale 3 O menos 3 La función va a valer 9 Entonces esto va a ser más para acá Y esto más para acá La cuadrática ¿No? Entonces el valor mínimo de la función ¿Cuál va a ser efectivamente? 0 no es el valor mínimo que puede tomar la función En ese intervalo Y de hecho en cualquier intervalo De menos infinito hasta infinito Siempre va La cuadrática nunca va a atravesar el eje A menos que metamos números complejos Pues sí Pero con números reales Nunca va a atravesar el eje El eje de negativo Entonces el valor mínimo El mínimo valor de x Para cuando x se encuentra entre Menos 3 y 3 Es 0 Ese es un problema de optimización Los problemas de optimización Consisten en encontrar valores Mínimos O máximos De una función Por ejemplo ¿Cuál sería el valor Máximo de esta misma función? Pero ahora cuando x se encuentra Entre menos 10 Y 10 Ahora ¿Cuál sería el valor máximo? ¿100? ¿100? ¿100? Así es ¿No? Porque como la gráfica siempre va para arriba Entonces el valor máximo va a ser 100 ¿Pero para qué punto va a ser el valor máximo? Tanto para el límite Inferior como para el límite superior ¿No? El menos 10 y 10 Va a obtener el valor máximo Entonces a ese tipo de problemas De localización de Valores mínimos O máximos de funciones Se les conoce como Optimización Problemas de optimización Aquellos que dijeron de procesos industriales ¿Por qué lo mencionaron? Alguien dijo ahí De optimización de procesos industriales ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vamos sin pena ¿Quién dijo lo de procesos industriales? No se quiere llevar una felicitación Son tímidos Así es En procesos industriales se ocupa mucha optimización Porque lo que siempre se pretende es Una función de costo Minimizarla Quiere decir minimizar los costos Minimizar los costos de producción Minimizar costos de trabajo Horas de trabajo, etcétera O maximizarla Que quiere decir maximizar Las utilidades Generalmente se presentan Como si fuera Una por ejemplo Z La función objetivo Z igual a AX Donde A es un valor AX1 más BX2 Un ejemplo Y hay que maximizar Y hay que maximizar O minimizar Estas funciones Entonces Son problemas de optimización ¿Por qué? Porque hay que encontrar Los valores mínimos O máximos De la función Para procesos industriales Entonces pues sí Tiene Se ocupan Los problemas de optimización Se ocupan mucho En problemas En la cuestión De la industria Bien Pero ¿Qué pasa Cuando tengo unas funciones Así bien Pues bien extrañas ¿No? Por ejemplo Que la gráfica de la función No sea esta Sino que la gráfica De la función Sea Sea algo así ¿No? Como por ejemplo Como la que aparece En la entrada De MATLAB Cuando abre MATLAB Y que les aparece Como una sábana Así ¿Qué pasa Cuando necesito Hallar Los máximos O mínimos De De esas funciones Que están así Y que vienen así Y que vienen así como que Así todas raras ¿Cómo pueden ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno para eso Pues existen algoritmos Algoritmos de optimización Que Que se encargan de localizar valores mínimos O máximos De las funciones Y unos de esos algoritmos Unos de esos algoritmos Son La clase de algoritmos Evolutivos ¿Qué se les llama? Algoritmos Evolutivos Es decir Es decir Que van Evolucionando En el tiempo Y dentro de estos Algoritmos Evolutivos Los más Importantes Son los Los más Los más Famosos Los que más se ocupan Son los Algoritmos Genéticos Algoritmos Genéticos Siento que está muy frío ¿No? Está perfecto Este ¿Y en qué consisten Estos algoritmos Genéticos? Bueno Los algoritmos Genéticos Consisten En una serie De pasos Un algoritmo Es una serie De pasos En el que Se basan En lo que es La teoría De la evolución De Darwin Que no sé Si han Si todos Han Llevado Algo sobre eso ¿Qué dice La teoría De la evolución De Darwin? Dice que sí Y luego No, no venimos Del mono Dice Que los Primates Y los seres Humanos Descendemos De un ancestro Común No, es que no Eran pescados En esa época Pescados Es lo que hay Ahorita Pero Estos eran Otras Especies ¿Qué es lo que Dice la teoría De la evolución De Darwin? Eso Dice que Nos fuimos Adaptando Desde Desde hace Tiempo ¿Que los Que, perdón? Que Se trata De la adaptación Al medio La adaptación Al medio Exactamente Que los mejores Organismos Las mejores Especies Los que Tienen Los mejores Genes Son los que Sobreviven ¿No? Son los que Van Sobreviviendo Los que No Pues Hasta ahí Llega Su Descendencia Y van Evolucionando Los que Tienen La mejor Genética Entonces Básicamente Los Algoritmos Genéticos Siguen Esa Esa Tendencia De Una Selección Pues Básicamente Lo 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 Que va a Pasar Con el COVID Es lo Siguiente No soy Médico Ni Pero Es lo Que Siempre Sucede De Que Sale El Virus Ataca A las Personas Que Pues Les Toca La De Malas Y Generalmente Los Más Débiles Mueren Porque Nuestro Cuerpo En Si No Tenemos Defensas Para Eso Pero Los Que Logran Mutar Generalmente Hay Mutaciones Los Que Logran Mutar Son Los Que Crean Anticuerpos Para El Virus Los Que No Logran Completar Una Exitosa Mutación Son Los Que Fallecen El Virus También Muta El Detalle Del Virus Es Que Por Ejemplo No Se Puede Volver Hay D2 El Virus Muta Volviéndose Más Agresivo Si El Virus Se Vuelve Más Agresivo Lo Que Pasa Es Que Al Al Volverse Más Agresivo Va A Tener Menor Índice De Contaje Porque Entre Más Agresiva Es Una Enfermedad Es Más Es Más Difícil Que Se Contaje Porque Si A ti Te Ataca Una Enfermedad No Vas Andar En La Calle Exponiéndote Porque Te Vas A Sentir Mal Lo Que Haces Es Guardarte Y Si La En Tres Cuatro Días Te Acaba Pues Ya Y Hasta Ahí Llegó Ya No Lo Expandiste Pero Si El Virus Muta Volviéndose Más Débil Es Más Fácil Que Se Contaje Porque Tú No Vas A Vacunense Contra El COVID Como Una Gripe Sí O sea Obviamente Va a ser Más Fuerte Que Una Gripe Más Fuerte Una Influenza Pero Ya No Va a ser Tan Agresivo Como Lo Es Actualmente Por Lo Mismo Son Factores Aleatorios Generalmente Los Que Suceden Entonces Tenemos Que El Primer Paso Es La Selección De Los De Los Genes Más Fuertes Y Luego Viene Lo Que Es El Cruzamiento Que Es El Cruzamiento Pues Es La Reproducción Cuando Se Mezclan Las Especies Se Cruzan Y Luego Viene La Mutación Esta La Parte Interesante Que Es Cuando Aparecen Nuevas Características Nuevos Nuevos Pueden Ser Nuevos Sistemas De Defensa Por Ejemplo En Casa De Los Ser Vivos Y Por Último El Reemplazo ¿No? Los Mejores Genes Se Quedan Y Las Nuevas Generaciones Reemplazan A Las Generaciones Anteriores Entonces Así Como En 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 Teoría De Evolución Dice Que Pues Estos Son Los Pasos Que Marcan La Evolución De Los Seres Vivos Pues Así También En Los Algoritmos Genéticos Están Basados En Esos Cuatro En Esos Cuatro Pasos Ahora Bien El Detalle De Estos Algoritmos Es Que Trabajan Con Números Binarios Digamos Que Estos Algoritmos Se Tienen Que Binarizar Es decir Una Función Se Tiene Así Como Definimos La Función F De X Cuadrada Hay Que Definir El Rango De Valores Para Los Cuales Queremos Optimizar La Función Y Ese Rango De Valores Se Tiene Que Binarizar Entonces ¿Cómo Andan En Números Binarios? Excelente Dicen Excelente Estos Generalmente Son Algoritmos Computacionales Está Bien Que Ustedes Los Vean Que Los Conozcan A lo Mejor Nunca Los Apliquen Porque Son Más Para Sistemas Computacionales Y Eso Pero Está Bien Que Los Conozcan Por Ejemplo Si saben Convertir Números Binarios Decimales A Binarios Y Binarios A Decimales De Desarrollo Vamos a Vamos a Ver Unos Vamos a Recordar Un Poco Por Ejemplo Si Si yo Tengo Tengo El Número Bueno Para Empezar Cuáles Son Los Dígitos Que se Manejan En el Sistema Binario El Uno Y El Cero Cero Y Uno No Tenemos El Cero Y El Uno Vamos A Poner Aquí Este Es El Decimal Y Este Es El Cero Y Uno Bien El Cero En decimal Es El Cero En binario Y El Uno En decimal Es El Uno En binario Y Cómo Se Representa El El Dos En binario Cero Cero Como Diez No Si Y El Tres En binario Es El 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 Once Y El Cuatro En binario El ¿Quién? El Cien Y El Cinco En binario Ciento Uno Ciento Uno Exactamente Vamos a llegar Hasta el Ocho El Seis No Ciento Diez Ciento Diez Y El Siete Ciento Onze Ciento Onze Y por último El ocho Vamos a llegar Hasta el ocho ¿Cómo se Escribe el ocho? ¡Oh! ¡Oh! ¿No te has enterado? Vamos a ser hermano Y hermana Mil Es un mil Como mil Ok Ahora si se dan cuenta Va siguiendo una lógica ¿No? No sé si se han Si notaron Que por ejemplo El binario Como es de dos dígitos Tenemos aquí Que para expresar Cero y uno Vamos a requerir ¿Cuántos dígitos? Vamos a requerir Dos a la cero Para cada uno ¿No? ¿Cuánto es dos a la cero? Uno Quiere decir que vamos a requerir Un dígito Ahora Para representar Del dos Hasta el dos Hasta el tres Vamos a requerir Dos a la uno dígitos ¿Cuánto es dos a la uno? Dos Por eso es que tenemos dos dígitos Por eso es que tenemos dos dígitos Para representar Del cuatro Al siete Vamos a requerir Dos a la dos dígitos Así es como se establecen Los rangos Dos a la tres Dos a la cinco Dos a la en Etcétera Dos a la dos ¿Cuánto es? Tres dígitos Ahí está Y luego del ocho Hasta el quince Van a ser dos a la Al cubo De Del dieciséis Al treinta y uno Dos a la cuarta Y así Sucesivamente Si se dan cuenta ¿Cuánto es dos a la diez? ¿Mil veinticuatro? ¿Mil veinticuatro? ¿Y cuánto Megas Perdón ¿Cuántos bytes Hay en un kilobyte? Un mega ¿Cuántos megas Hay en un ¿Qué? ¿Cuántos qué digo? ¿Cuántos bytes Hay en un En un En un kilobyte? Mil ¿Mil? ¿Seguros? Mil veinticuatro ¿Mil veinticuatro? Mil veinticuatro ¿Mil veinticuatro? ¿Y cuántos megas? ¿Cuántos kilobytes Hay en un megabyte? ¿Cuántos kilobytes Hay en un megabyte? Mil veinticuatro Mil veinticuatro Y un giga Tiene mil veinticuatro megas Y un tera Tiene mil veinticuatro gigas ¿Por qué no mil? ¿Por qué mil veinticuatro? ¿Tiene algo que ver Con la relación De que empiezan Uno Después El doble Del uno Que es dos Y el doble Del dos Que es cuatro O algo así? Porque Acuérdense Que un byte Son ocho bits Y los bits ¿Qué son? Son esos no los binarios Los bits son Cero y uno Entonces Como Las computadoras Convierten todo a bits A binario No trabajan con decimales Trabajan con binario Entonces Todo lo tienen que convertir A binario Por eso es Dos a la diez Dos a la diez ¿Cuántos tiene Un mega? Dos a la diez gigas Kilos, perdón ¿Cuántos megas tiene Un gigabyte? Dos a la diez megas ¿Cuántos? No, 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 no Dos a la diez gigas Porque todo lo van convirtiendo En binario Como todo al final En el lenguaje máquina Lo convierte a cero y uno Cero y uno Cero y uno Pues trabajan de esa manera Entonces aquí Pues ya sería A partir del ocho Pues dos a la tres ¿No? Y así se establecen Los rangos Por ejemplo Para decir El rango Desde 120 Hasta 150 Pues tienes que establecer Más o menos De tanto a tanto En binario Bien Ahora Ahora que ya Vimos esto ¿Cómo los convertimos? Por ejemplo Si yo tengo el número 465 Y lo quiero convertir A binario ¿Cómo lo hago? Ya tu binario Bueno pues para eso Voy a utilizar La relación De 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 dos Hago Hago lo siguiente Pongo 465 Y lo voy Dividiendo Entre dos ¿Cuánto queda 465 Entre dos? 232.5 232.5 Como me quedó Un Décimo Un punto 5 Por ahí Lo voy a poner aquí Como si fuera un sobrante Un uno Y ahora este 272 Lo tengo que dividir Nuevamente 116 116 Como me dio exacto Pues aquí Queda Cero Luego esto Lo divido nuevamente Y me queda 58 58 58 Como me dio exacto Nuevamente Pues aquí se va otro cero Y luego aquí 29 29 Exacto nuevamente Otro cero Y luego Y luego de 29 Entre dos 14 14.5 Ahora si aquí Ya queda uno Porque no me dio exacto Sigo ¿Cuánto me quedaría? 7 7 Medio exacto 0 7 entre 2 3.5 3.5 3.5 Me queda uno aquí 1.5 Me queda uno aquí Nuevamente Y aquí me queda uno otra vez Ya cuando Les queda uno aquí Les va a quedar Bajan el uno Entonces el número 465 Convertido en binario Va a empezar Desde aquí abajo Hasta arriba Va a ser El 1 1 1 0 100 0 1 Ahora bien ¿Cuántos dígitos tiene? Tiene 9 3 4 5 6 7 8 9 Entonces sería 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Multipliquen 2 A la 8 ¿Cuánto les da? 256 Y multipliquen 2 a la 9 Es 512, ¿no? ¿Y a poco el número No se encuentra en el rango De entre 2 a la 8 Y 2 a la 9? O sea, entre 256 Y 512 465 Se encuentra en el rango De 2 a la 8 Y 2 a la 9, ¿no? Siguiendo la lógica De allá Entonces así es Como se establecen los rangos Convirtiendo, por ejemplo De 465 A 470 Establecemos un rango De tal número binario A tal número binario Y todos los números binarios Que se encuentren Entre estos Son los que Se van a Van a entrar En el En el algoritmo Ahora ¿Cómo regresamos Este número Nuevamente A su valor Decimal ¿Ya copiaron Esto de aquí? ¿Los demás? ¿Ya te dio frío? Sí ¿Ya dije? Bien ¿Hay qué lado? ¿No? 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 Sí Ahorita Lo vamos a hacer Se divide Se multiplica Exactamente Entonces Establecemos Que Que como tiene Nueve dígitos Vamos a empezar A multiplicar Por su potencia Relacionada A partir de Dos a la cero Es decir Que este Se va a multiplicar Por dos a la cero Dos a la uno Dos a la dos Dos a la tres Hasta llegar a dos a la ocho Que es el que les dije Ahorita que Calculara ¿No? Entonces Esto va a ser igual A Uno Por dos A la ocho Más El siguiente Es uno Por dos A la siete Más Uno Por dos A la seis Más Cero Por dos A la cinco Sí Ya no se cuentan De hecho Nos va a dar cero Nada más Es para no perder El orden De nada Más Uno Por dos A la cuatro Más Cero Por dos A la Al cubo Más cero Por dos Al cuadrado Más Cero Por dos A la uno Más cero Más cero Perdón Más uno Por dos A la cero Y esto va a ser igual Pues a eso Uno por dos A la ocho Habíamos dicho Que es Doscientos cincuenta y seis ¿No? Doscientos cincuenta y seis Más Ciento veintiocho Más Sesenta y cuatro Más Dieciséis Más Uno Y a qué es igual Esto ¿Cuatrocientos sesenta y cinco? ¿Cuatrocientos sesenta y cinco? Ahí está Ya nada más lo reconvertimos otra vez a A decimal Y ahí está No, se me está dando frío Muy bien Como ven Está fácil ¿No? Pues en las calculadoras Nada más así Le pones Los comandos En los lenguajes de programación Binalizar Un número Y te lo binariza Esto es nada más Para que lo sepan ustedes De relación guarda Pero Ya se hace directo En internet En Google Ahí Tiene su calculadora De Para binarizar números Y ya Y lo hace directo Sí, más nada más Para que se acordaran De cómo era Ahora bien ¿Ya copiarán? Bueno, ahorita que terminen el presente Entonces ya se acordaran ¿Cafa? Porque me acima Traducí Y ya Para que se acordaran Cámo ¿Cómo se ve ahorita el pizarrón? ¿Se ve chingón, no? ¿Hay una cámara? Sí, estoy bien. Sí, ahora se ve chingón. No como cuando fue hace dos semanas, que se ve bien asqueroso. No, la cámara es la misma, pero son los marcadores y es que compré los BIC, pero ya me di cuenta que este no, estos no. Y luego compré los... ¿Dónde está? Compré un... Expo. ¿Cuál? Hay una marca que se llama Expo. Expo, ándale, un Expo. Y no, también. Y luego cambié el borrador y sí, jaló, pero me di cuenta que también con el azul mancha más. Y este lo compré ahorita en la mañana. Y es que también está nuevo por eso. Y dije, ah, con este, jala. Y ya. Bien, entonces tenemos... En el caso de los algoritmos genéticos, vamos a definir... Y borrar mejor, mira. Aparte no escribí mucho hoy en el pizarrón. No he escrito mucho también, eso ayuda. El problema es cuando escribo desde la mañana, esto me la paso escribiendo, se empieza a manchar todo. Entonces tenemos que... ¿Cómo es la representación? Un cromosoma, así le vamos a llamar un cromosoma, se va a expresar de la siguiente manera. El cromosoma I de T va a ser igual a... Va a ser igual a... Al conjunto de todos los bits... De... I... De I... De I... De I1... Está al revés. De I1... Coma... De T... I2... Coma... Hasta B... Y... La longitud... La longitud del... Del cromosoma. Un cromosoma se va a expresar como una cadena de... De ceros y unos. Cada B puede ser un cero... O puede ser un uno. Donde I... Es igual a cero... O uno. O uno. Como más bien... Mejor dicho... De I... De I... De I... De I... Ya sea a cero o a uno. Ahí está. D... Va a ser el número de iteración. El... ¿Qué es la iteración? Bueno, la iteración... Es la generación. Es decir, se le va a llamar de las dos maneras, como iteración o generación En sí que quiere decir que, por ejemplo, si estamos hablando del primer proceso Se le va a llamar T1, ¿no? T igual a 1 Cuando estamos hablando de la segunda iteración, va a ser la segunda generación Va a ser T igual a 2 Cuando estamos hablando de la tercera iteración, el proceso se repita por tercera vez Estamos hablando de T igual a 3 Son procesos iterativos en los que esto mismo se hace muchas veces, se empieza a repetir Los cuatro pasos que habíamos visto al inicio, selección, cruzamiento, mutación y reemplazo No es una única vez, sino que se hacen cientos o miles de veces Se empieza, por eso son algoritmos, porque se realizan muchas iteraciones Son algoritmos iterativos Entonces el cromosoma se va a expresar como una cadena de bits de ceros y unos Es decir, va a ser 0, 1, 0, 1, etc. Cada uno va a estar en 0, 1 y T va a ser el número de la iteración en la que se encuentra Bien Un individuo De T, J Va a ser igual Va a ser igual A la representación Es A la representación De El cromosoma De su valor binario De su valor real Y del valor de la función A la que va a estar sometido Es decir, la función De optimización O minimización Bueno, en este caso son la función de maximización Que ocupan para maximización de funciones A esto le vamos a llamar Un individuo Y X y T Va a ser El El valor Real Del 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 cromosoma O también se le conoce como El fenotipo Su decodificación El fenotipo El número decodificado Es el mismo número pero ya decodificado Ya no es binario Y este Es la Función Tiene varios nombres Función de adecuación al entorno De adecuación Al entorno O Función objetivo O Fitness también Como una función fitness Cualquiera de esos tres Deja a ver si Aunque sea que le subo un poquillo Porque No Por Continúa Chau 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 Gracias. 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 Inge, aún no pasa lista, ¿verdad? No, todavía no No, ahorita que Ya que vayamos terminando para Ver lo de las calificaciones Y les van a reprobar de una vez ¿Por qué tan agresivo? Pues Inge Pensé que Allen no había venido Nada más ya saben Los que no entregaron nada, pues sí, esos van a reprobar Bien Entonces ¿Ya quedaron ahí? Sí, ya quedó Esto es lo de hoy, sí Ya cerraron todas La última vez es de la bacteria que yo no conocía Yo creo que tengo otra Entonces decimos que una población De individuos Van a ser igual Pues a El conjunto de muchos individuos ¿No? De X Que es X igual a 1 De la combinación T X igual a 1 Y 2 de la combinación T Así ya Para X a la N Yo no sé qué es lo de la combinación T Entonces vamos a conocer Como una combinación La combinación T Y la combinación X De Nirvana Bien Y por la función Que había un poquito En la combinación La combinación X igual a la función de X Y de X Que es una función De la variable X Ahora sí Vamos a ver Entonces Había Habían comentado ustedes ¿No? Que en la teoría de la evolución Los más Los más aptos Eran los que sobrevivían ¿No? ¿Cómo podemos determinar Aquí Cuáles son los Los valores Que van a permanecer En cada generación O sea que se van a ir heredando En cada generación Vamos a ir eliminando Valores Datos Que van a ser En binario O sea Binalizados Y se van a ir sustituyendo Por nuevos Nuevos valores Generalmente Mediante una Función de probabilidad ¿Y cómo va a ser Esa función de probabilidad? Bueno La función de probabilidad Va a ser La probabilidad De que un cromosoma Sea seleccionado De que I De T Va a ser igual Al valor De determinado De determinado De determinado Cromosoma Entre La sumatoria De todos Los demás Cromosomas Y desde Desde 1 Y desde T Igual a 1 Hasta n Desde La sumatoria Va a ir Desde T Igual a 1 Hasta n Ahí está Como estos son Problemas de maximización De obtener El valor máximo Entonces Si se den cuenta De que Generalmente O bueno Ahorita lo vamos a ver La función de probabilidad Esa es la función De probabilidad De selección Función O probabilidad De Probabilidad De selección Probabilidad De selección Dije Lo que está abajo De la sumatoria Es B Igual a 1 B igual a 1 Si Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo Bueno ¿Ya terminaron De que queren? Ya dije Ok Vamos a ver Supongamos que tenemos La función Tenemos Vamos a ver Tenemos La función Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Tenemos f de x igual a x cuadrado, hay que contar el máximo valor de f de x, el máximo valor de f de x pues es igual a x cuadrado. Y tenemos el rango de valores, en este caso va a ser por ejemplo desde 0 hasta 31. Obviamente sabemos que el valor máximo es 31, pero en el caso de cuando no conocemos, como sabemos que la función es x cuadrada pues sabemos lo que nos va a dar. Pero por ejemplo cuando no conocemos realmente lo que nos vaya a dar la función tenemos que tomar una muestra aleatoria de valores. Ahora bien, en este caso si establecemos de manera binaria, binarizando este rango, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál sería el máximo valor que podría alcanzar? 2 a la qué? ¿A la qué? No, el máximo valor es 31. 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? La 4. ¿Y 2 a la 5? 16. 32, entonces 2 a la 4 es el máximo valor, ¿no? El máximo valor, ¿no? Sería... Así es, el valor estaría, el máximo valor de f de x estaría entre 2 a la 4 y 2 a la 5, ¿no? Tiene que ser menor que 2 a la 5 porque 2 a la 5 ya es, ya es 32. Entonces ya supera del rango de valores. Así es. Entonces, ¿cuántos cuál sería la cantidad de dígitos que va a tener nuestro número? Bueno, nuestros números binarios. No me voy a cansar de repetir, que tengo que estar de para enderezar el camino. Hace falta... 5. 5. 5. Entonces digamos que nuestros números, nuestro rango de valores en binario abarcaría desde desde el mil, ¿no? De valores máximos hasta... Desde mil coma hasta mil... Me faltó uno, ¿no? Puse 4 nada más. Más bien desde el diez mil... Hasta... Hasta la once mil ciento once. Hasta la once mil ciento once, exactamente. Ahí está. Entonces lo que hace el algoritmo, bueno, lo que se hace generalmente es elegir números al azar de manera aleatoria, una muestra poblacional de manera aleatoria, que se encuentre contenidos entre estos números. ¿Por qué entre estos números? Porque son los números de mayor valor. por ejemplo, si agarramos entre cien, entre menores a diez mil, obviamente ya no entran de lo que es el problema de maximización, porque lo que estamos buscando son los máximos valores. Entonces generalmente se agarran números de con el mayor número de dígitos, que en este caso son cinco. Y agarramos números al azar. Por ejemplo, vamos a agarrar... Vamos a agarrar cuatro números al azar. Vamos a agarrar el mil ciento... uno, el mil... diez mil ciento uno, el once mil, el mil uno, y el mil... mil ciento uno, ahí está. Vamos a agarrar esos cuatro números. Esto va a ser nuestra muestra poblacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya copiaron aquí? ¿Los de Zoom ya copiaron aquí? ¿Esta parte? Sí, ya quedó. Ok. Vamos a aplicar la... la fórmula que vimos ahorita. Voy a reescribir esto aquí. Vamos a poner que, por ejemplo, estas van a ser nuestros cromosomas. Y de uno, la primera generación, y luego... dijimos que era diez mil ciento uno, y luego once mil, y luego diez mil, uno, y luego diez mil ciento once. Y luego viene el valor real de los números. Y luego viene la función de cada uno de los valores. El valor de la función, y por último, la probabilidad de ser seleccionada. Entonces, supongamos que agarramos nuestra muestra aleatoria de cuatro números. Tenemos... Bueno, tienen que convertir ustedes estos cuatro números a su valor decodificado. ¿Cuál es el valor de cada uno de estos? Decodificado. O sea, ya pasándolo a decimal. Aquí no sabemos el valor decodificado de cada uno, porque no se decía al azar. Hay que pasar su valor a decodificado. ¿Cómo quedaría? El primer número, ¿cómo quedaría? Diez mil ciento uno en decimal. ¿Veintiuno? ¿Veintiuno? ¿Y el segundo? ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? ¿Veintiuno? ¿Veinticuatro? Yo estoy confiando en ustedes, pero yo la verdad no sé el valor de los números. Porque los agarré así nada más. ¿El tercero? Diecisiete. Diecisiete. ¿Y el cuarto? ¿Veinticuatro? ¿Cuál es el valor de la función? ¿Cómo se llama? Veintitrés. Veintitrés. Ahí está. Ok. Ahora, ¿cuál es el valor de la función? La función, acuérdense que era x cuadrado. ¿Cuánto queda? Veintiuno al cuadrado. Cuatro, siete, cuarenta y seis. Cuatro, siete, cuarenta y uno. Cuarenta y uno. ¿Y veinticuatro al cuadrado? Quinientos. ¿Siete, seis? Ok. Diecisiete al cuadrado. Doscientos ochenta y nueve. Doscientos ochenta y nueve. ¿Y veintitrés? Quinientos veintinueve. Ahí está. Ahora, ¿cómo calculábamos la probabilidad de ser seleccionado? ¿Cuál era 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 la probabilidad de ser seleccionado? ¿La sumatoria nada más es con los valores que tenemos ahí? Así es, la sumatoria es con los valores de la función del fitness. ¿Cuánto da la sumatoria? El primero es 0.24. Ya hiciste la... Bueno, primero ¿cuánto da la sumatoria? Para que lo vean los demás. La sumatoria es... Sí, se vieron las cuentas, son 1835. 1835. Ahora, ese 1835 es el que se tiene que dividir cada uno de estos, 441 entre 1835, 576 entre 1835. El primero ¿cuánto dio, Luis? 441 entre 1835. 0.24. 0.24. Y el segundo. 0.31. 0.31. El tercero. 0.15. ¿Y el cuarto? 0.28. Ok, ahí está. Entonces dice que los de mayor, los que tengan la mayor probabilidad de ser seleccionados son los que se quedan, los que se van a cruzar y el resto se va. Ah, en este caso se va a eliminar uno, ¿cuál se eliminaría? El 17. El menor, ¿no? Este se va. Este se elimina. Obviamente, ustedes saben que este es el menor porque ya lo vieron aquí. Pero en un código, pues en el código obviamente como trabaja con puros números binarios, pues no se sabe. Entonces se va a este, ¿por qué? Porque este es el que tiene la menor probabilidad, digamos es el rival más débil. Bye. Y así lo dicen los libros, se deja morir el individuo. Así viene, se deja morir. ¿Y cuál es el de mayor probabilidad? El 24, no. 11, 0, 0. Ese se reproduce dos veces, o más bien se multiplica por dos. Entonces lo que va a pasar es que hagan de cuenta que estos que quedan se van a multiplicar. Póngale que este se reproduce con este y también se reproduce con este. Como si fuera la teoría de la evolución. Este número se cruza con este y este con este. Pero el cruzamiento obviamente es en binario, hay varios métodos de cruzamiento. Hay unos que son aleatorios, otros son segmentados, etc. Entonces lo que va a pasar es que nos va a quedar una nueva muestra de cuatro individuos. Que por ejemplo, vamos a cruzar estos dos primero. Y póngale que nos queda el 10,000... 10,000, vamos a poner así. Los primeros dígitos de este y los terceros dígitos de este. Y luego, este con este, ¿cómo quedaría? Como, por ejemplo, aleatoriamente, 11,111. O no, vamos a darle 11,000... O 10,101. No, tal vez 10,101. Es que como son procesos aleatorios... 10,111. Y luego, este... Igual, Ige. Queda igual que el de abajo. Ah, sí. Bueno, no importa porque como son procesos aleatorios se pueden repetir. No importa que quede igual. Lo que pasa es que no quería poner el 11,111, por eso. Y luego aquí va a quedar, por ejemplo, 10,101. Y, por último, vamos a poner uno 11,0001. Aquí es donde ocurre lo que se le llama la mutación. Cuando de repente un valor, en el caso de los cruzamientos, de los números, hay un valor que en vez de tomar el valor que le correspondería, que sería el cero, toma el valor contrario, que es el uno. Cuando pasa esto, se le llama que ocurrió una mutación. A este, por ejemplo, que toma un valor que no le corresponde, que no le debería corresponder en teoría. Es lo que se le llama, o se le conoce como mutación. Es cuando un cromosoma cambia su valor, un BIP, en vez de ser cero, se convierte en uno, o al revés, en vez de ser uno, se convierte en cero. Entonces, aquí ya tenemos una nueva población, una nueva muestra. Y nuevamente, este proceso, se repite, otra vez, con la nueva, con la nueva población. Entonces, hagan de cuenta, que esto se vuelve a repetir. Lo que hace el algoritmo, es volver a repetir esto. Los nuevos individuos, los, empieza a obtener otra vez, las características de cada uno, diez mil, ciento once, diez mil, ciento uno, once mil, uno. Ahí está. Y nuevamente, se repite el, se repite el proceso. Por eso, son procesos iterativos, porque hagan de cuenta, que lo que hace, es estar, eliminando, eliminando valores, se eliminan valores. Obviamente, a los que ya eliminó, pues ya no los considera después. hasta llegar al, a un valor óptimo, un valor máximo. Nuevamente, se repite el proceso. Por ejemplo, ¿cómo quedaría ahora? Este diez mil, sabemos que es, ¿qué? No, diez mil, ¿cuánto es? Es. Dieciséis. Dieciséis, exactamente, dieciséis. que sabemos que es el que va a ser eliminado, ahorita. Y este, ¿cuánto vale? Veintitrés. Veintitrés. Y el siguiente. Veintiuno. Veintiuno. ¿Y el último? Veinticinco. Veinticinco. Bueno, para ya no hacer otra vez lo que hicimos ahorita, pues ya sabemos que este se va a ir, y este se va a reproducir por dos, se multiplica por dos. Y nuevamente ocurre lo que, lo que, lo que, ajá, y se vuelven a, por ejemplo, este ya no va a aparecer nuevamente en el algoritmo, van a seguir apareciendo nuevos valores, se va a ir eliminando uno, y los más, de mayor valor, se van a ir reproduciendo. Entonces, ese es el detalle de este tipo de algoritmos, que se repiten muchas veces, son muy interactivos, son exactos, sí, son muy precisos, para modelos de optimización, de funciones muy, muy grandes, o muy específicas, sí son muy precisos. El detalle es que son muy tardados. Yo he visto algoritmos de estos, que han tardado semanas, en dar un resultado, en dar un valor óptimo. En este caso, por ejemplo, hay un doctor, de aquí de Reynosa, de hecho, pero que, que, viaja mucho, él viaja mucho, se llama, va a conferencias en todo el mundo, es muy bueno. Él trabaja con lo que es optimización de antenas. Hagan de cuenta que lo que hace es, por ejemplo, tiene una antena aquí, y tiene otra antena aquí, arreglos de antenas. Así. Y lo que hacen es un algoritmo de optimización, para que, por ejemplo, la antena que manda la señal, cuál es la mejor manera, para que su patrón de radiación, así se le conoce como el patrón de radiación, de la señal de la antena, llegue de mejor manera, al arreglo de antenas. Se comunique de manera, efectiva, con las demás antenas. Entonces, para determinar esto, pues, obtiene lo que es una función de optimización. Y a esta función, ¿cómo la optimiza? Pues, mediante un algoritmo genético. Y él, por ejemplo, cuando se, luego iba, cinco veces a España, como dos, tres semanas, dejaba cargando el programa, corriendo el algoritmo, y le ponía un letrero ahí en la computadora, que decía, no tocar, porque estaba corriendo el algoritmo, y ya cuando regresaba, ya obtenía los resultados, de este tipo de algoritmos genéticos. Generalmente, las personas que trabajan, les digo, en problemas de optimización, en sistemas computacionales, o electrónicos, son los que manejan mucho, este tipo de algoritmos. Algoritmos iterativos, evolutivos. Obviamente, hacerlo a mano, pues, sí es muy tedioso, ahorita, porque nada más, es una función sencilla, es cuadrada. Pero generalmente, por ejemplo, cuando tienen, una función, f de x, igual a, por ejemplo, a, coseno, de 5, por 2 pi, menos el seno, de algo así, entre todo eso, pues, ¿cómo lo hacen para optimizar? O que sean funciones de tres variables. Entonces, ahí es cuando entran, este tipo de algoritmos, para ese tipo de, de, de optimización de funciones. ¿Dónde, dónde más lo he visto? La verdad, no los he visto, así aplicado, en otro lado más, que ahorita en antenas. Sé que se aplican en muchas cosas. Para, por ejemplo, control óptimo, últimamente se ha aplicado, algoritmos genéticos, a lo que es control óptimo. Yo no he trabajado con, control óptimo en sí. Lo he visto, les digo, nada más con lo que es, radiación, radiación de antenas. ¿Por qué? Porque, en lo que es las antenas, hay un, hay dos tipos de radiación. Está la radiación, unidireccional, que es la radiación de la antena, emitida en una, en una sola dirección, y está la radiación, hagan de cuenta que esta es la antena, y está la radiación, omnidireccional, que es la radiación que emite la antena, y la emite en todo, en todo el espectro electromagnético. Entonces, dependiendo del tipo de radiación que emita, es como, se hace la, el diseño del, o la, el modelo matemático de la, de la función. La radiación de antenas. ¿Cómo ven? 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 Entonces, por ejemplo, en el caso de ese, pues lo que va a hacer es, seguir iterando, seguir iterando, hasta llegar al valor máximo, que en este caso, ¿cuál es el valor máximo? Pues 31, ¿no? porque es una función cuadrática. Siempre su valor máximo, va a ser el, el valor, positivo, o el menor, o el menor negativo. Pero como nada más, estamos considerando, de 0 a 31, pues va a ser 31. Pero obviamente, pues, ya lo conocemos. La radiación de antenas. Ok. Bueno, voy a pasar lista de una vez. Ustedes son bastantes, ¿no? Son como 50 ustedes, ¿no? Jorge Guadalupe, alemán. Andrés Lázaro, Miguel Ángel Valleza, Barrón Silva, Barrón Silva. Barrón. Yo vi a Barrón, aquí en la llamada, ¿no está o qué? Ah, no, es otro Barrón. Isidro Basilio. Isidro Basilio. Luis Gerardo Bernardino. Luis Gerardo Bernardino. Carlos Daniel Capistrán. Julio César Castillo. ¿Presente? ¿Quién? Julio César. Ok. Diamantina. Presente. David Cerecedo. Luis Alberto Cortés. Presente. Inge, la semana pasada creo que no me anotó. Él le mandé mensaje. A ver, ahorita lo checamos. Es Luis Alberto Cortés, ¿verdad? Así es. Lo checamos. Benedicto Cruz. Presente. Víctor Manuel de la Cruz. Francisco Andrés. Pablo del Ángel. Presente. Alberto Delgado. Jonathan Aldair. Presente. Martínez Camilla. Eduardo Falcón. Eulíces Fuentes. Presente. Zahid Alejandro. Geazul García. Presente. Zahid Alejandro no está, ¿verdad? Fernando García. Luis Alberto González. Presente. Jesús Alexis Hernández. El Vallesenia. Presente. Jan Gustavo. Ángel Amadeo. Antonio Lorenzo. Presente. José Manuel. Edmundo Martínez. Ah, no, ese no. No es tuyo. Allen Alberto. Siri Vianney. Presente, profe. Israel Martínez. Oscar Itzael. Oiga, me quedé con la duda. Nunca, nunca asistió él. Así se llama, Itzael. A ver, y Mena, ¿por qué? Sí, se llama Itzael, pero ya es baja. ¿Yo la orden? Sí, sí, nunca, nunca, no tiene ninguna asistencia, pero siempre me quedé con la duda de que si ese era su nombre, Itzael. Es que nunca la había escuchado de su nombre. Carlos Alberto Morales. Eduardo Nava Barrón. ¿No está? Fabián. ¿Ricardo Iván? Presente. Lisbeth Alejandra. Eleazar Bautista. Creo que ese es el que ocurre. Buenas tardes. Heriberto Ramírez. Presente. Francisco Guadalupe. Presente. Naomi Mariela. Moisés Reyes. Presente, Inge. Presente. Jorge Luis Reyes. Presente, Inge. Aldo Robigue. Este tampoco nunca se presentó, ¿verdad? Elmer Adrián. Erick Iván. Jos Juan Saldaña. Es José Juan, ¿o qué? Presente, Inge. Es José Juan, ¿verdad? Sí, Inge, José Juan. Este de aquí viene como Jos Juan Saldá. Gerardo Santos. Gracias, profesor. Jonathan Alejandro. José Ernesto Torres Ponce. Está trabajando. Villalón Ibarra. Zapata Olivares. Bien. Inge, no escuché mi nombre. Ahí voy, voy, voy. ¿Cuál es el tuyo? Montedoc Armando. Ah, sí, no te mencioné. Perdón. Barrón Silva. Barrón Silva, sí. José Guadalupe, ¿no? Sí. Sí, ya te mencioné. Francisco Pérez. A ver, primero, el que dijo primero fue Fernando Montes de Oca, ¿no? No, Armando Montes de Oca, Fernando Montes de Oca es el de las mismas. Y luego, ¿qué más? Francisco Pérez. Sí. Francisco Pérez, Juan Carlos. Ah, ok, eres Juan Carlos. Ahí voy. Ok, ya está. Luis Alberto Cortés, pero de la semana pasada, Inge. Sí, sí, ahí voy, voy, tranquilo. No te desesperes. Gracias. Bien. Bien, voy a ir mencionando de una vez lo de las calificaciones, para que vean cuánto llevan. Nada más les voy a mencionar lo que es el porcentaje de lo que llevan hasta el momento. Y ya ustedes saben las actividades que les faltan entregar o no. En este caso voy a mencionar obviamente el porcentaje de su avance que llevan. Y ya pues ustedes. Por ejemplo, Jorge Guadalupe. Jorge o José. Jorge Guadalupe Alemán Castillo. En este caso voy a mencionar a los de nocturno porque es como están mezclados. No me acuerdo bien de todos los de nocturno. Jorge Guadalupe 11%, Andrés Lázaro 53%, Miguel Ángel Vallés Escamilla 24%, José Guadalupe Barrón Silva 76%, Isidro Basilio 60%, Luis Gerardo Bernardino 0%, bueno ese ya lado de baja. Julio César Castillo 70%, Julio César Castillo 70%, Diamantina 66%, David Cerecedo 71%, Luis Alberto Cortés 86%, Benedicto Cruz 85%, Víctor Manuel de la Cruz 73%, Francisco Andrés 56%, Pablo del Ángel 80%, Luis Alberto del Ángel 80%, Luis Alberto del Ángel 30%, Luis Alberto Delgado 81%, Jonathan Aldair 65%. Martín Escamilla 54%. Juan Carlos Pérez 67%. Juan Carlos Pérez 67%. Ulises 83%. Zahid 4%. Que azul 67%. Fernando 75%. Luis Alberto González 86%. Jesús Alexis, zona de estado de baja. El Valle Senia, 83%. Ángel Amadeo, 4%. Antonia Lorenzo, 53%. José Manuel Lucas, 75%. Alan Alberto, 23%. Tiri Vianney, 82%. Leoncio, 43%. Armando Montes de Oca, 78%. Fabián Eduardo, 79%. Ricardo Iván, 85%. Lisbeth, 17%. Juan Daniel Pérez, 48%. Pedro Arturo, 52%. José Divertos, 38%. Francisco Guadalupe, 59%. Naomi Mariela, 43%. Moisés Reyes, 88%. José Luis Reyes, 81%. Aldo Rovigue, 36%. Elmer Adrián, 21%. José Juan Saldaña, 85%. Gerardo Santos, 83%. Carlos Ignacio, 18%. José Julián, 33%. José Ernesto Torres, 72%. Y Francisco Trujillo, 54%. Luis Felipe Villalón, 32%. Jesús Zapata Olivares, 18%. Si se dan cuenta, en teoría deberían llevar menos de 80% de calificación, pero lo que pasa es que hubo unas actividades que se me escapó por ahí, le puse calificación de más y ya no les pude corregir. Entonces, pues, corrieron con suerte. Los que entregaron esas actividades, pues, aumentó su puntaje. Fue error mío. De hecho, fue del primer bloque, del primer que pasó eso. Entonces, ya no se los pude cambiar porque ya habían entregado tareas, entonces ya no se puede. Por eso es que hay unos que superan el 80%, cuando el máximo debería ser 80%. Pero de todas maneras, obviamente se va a redondear a 9 o 10, dependiendo de lo que sea. Entonces, por eso es que hay unos que sí están arriba del 80%, cuando realmente no deberían estar por encima del 80%. Pero fue error mío. Otra cosa, el examen, pues, ya está disponible. Lo pueden contestar en cualquier momento, pero yo les recomiendo que lo hagan antes del día martes para que no se los tomen como regularización. Y que entre como calificado. Lo que pasa es que el día martes van a hacer auditoría en la tarde. Y si no han contestado el examen, los van a mencionar como alumnos de regularización, como en el bloque pasado. Entonces, mejor háganlo para que no entren como regularización. Porque luego en regularización les van a poner 7 de calificación máxima. Entonces, esa es mi recomendación. Y pues la otra es que se pongan al corriente los que les haga falta actividades. No sé quién tenga alguna duda con respecto a eso. ¿En ese porcentaje también cuenta la asistencia? ¡Mande! ¿En el porcentaje que dio también cuenta la asistencia? Sí, cuenta la asistencia. La asistencia se califica. Es que yo tengo, nada más me falta la actividad de la primera semana, que no estuve presente. Pero en la asistencia no he podido ingresarla porque no me aparece la opción. Me aparece ya cerrado. La asistencia de la, a partir del bloque 2, yo la he estado tomando. Entonces, yo se las califico directamente. ¿Tu nombre es Francisco qué, perdón? Francisco Guadalupe Reyes Alonso. Francisco Guadalupe Reyes Alonso. A ver, déjame chicar. Francisco, Francisco. Ok, bueno. Te voy a decir ahorita qué es lo que te falta. Casi no te falta nada, de hecho. Te falta, por ejemplo, asistencia, pero de la semana, como de la semana 2 o 3, algo así. Del primer, del primer mes. Y luego te falta. Te faltó la tarea 5. Esa si no lo, no la tengo aquí registrada. Te faltó... Te faltó nada más, la actividad de la semana 7 pues no las he calificado, así es que pues no, todavía no. Y el cuestionario de esta semana ya, pero lo demás está bien. Nada más la tarea 5, te digo. Ok, gracias. Sí, ¿quién más? Vi que alguien te escribió aquí en el chat. Yo, yo, Isidro Basilio, ¿cuánto saqué? Isidro Basilio... Eso es que está bien larga la lista. Es que tengo, como están mezclados con los de nocturnos, me parecen 60 y algo. Isidro Basilio... Grupo A. Y Isidro Basilio Ramírez, 60% llevas ahorita de avance. ¿Quién que yo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más barrón? Es de los últimos, ¿no? ¿Qué? No, pero acabo de hacer todo ahorita. No, sí, ya 80, 79, 79%, un 8. ¿Estaba barrón? Sí. Ok. ¿Qué? Si entregas actividades, pues... No, o sea, tienes 8. Si entregas actividades que te hacen falta, puedes ir subiendo de calificación. Ok, ok. ¿No hace nada o qué? ¿Nunca hace nada o nada o no? Pues vamos a bajarle puntos ahí. Bien. Así sus calificaciones al momento. Pues ya saben, los que les hace falta, traten de entregar todo. O sea, los que tengan abajo del 60%, entregar las actividades que tengan pendientes para que suban. Y los que estén por arriba del 80%, pues nada más les falta el examen. Y las actividades de la semana, y ya. Que les digo que hay algunas actividades que tenían un puntaje de más. Entonces, por eso es que están arriba del 80%. Pero obviamente se baja, se ajusta y ya. No, el examen es hasta el martes. Que venga fecha para más, es porque se les da chance para regularizarse. Pero ya es calificación mínima. Se les baja a 7. Entonces, háganlo. Por eso les digo, de una vez, háganlo antes del martes. Porque el martes en la tarde, que bajen las listas. Como se pueden bajar de la plataforma, les van a tomar esa como su calificación normal. Normal. Ingen, pero para los trabajos que hacen falta, por decir que hacen falta subirlos, ¿hasta cuándo vamos a tener? Para que quede como calificación todavía normal, hasta el martes. A partir del miércoles ya es regularización. Entonces ya se las va a contar como la mínima. El problema de la última semana es esa. Que la última semana sí tienen que entregar el trabajo de la última semana antes de la fecha de corte. Porque si no, empieza la regularización. No sé si hay alguna otra duda ahí. Y los cuestionarios, los que les hace falta contestar cuestionarios, están abiertos todavía. Los del primer mes ya creo que ya los cerré. Pero pues también ya era un abuso, ¿no? Un mes después no pueden contestar un cuestionario, pues no, ¿verdad? Pero los del segundo mes están abiertos. Pues eso sí, contesten. Sí, imagínense. Ahora en el cuestionario de hace dos meses, pues no, ¿verdad? No hay que ser abusivos. Yo entiendo que la mayoría de ustedes trabaja, o sea, sí, pero pues también no creo que tengan un chance de una hora a la semana para hacer, contestar un cuestionario, pues no, ¿verdad? Entonces, así la cosa. ¿Algo más que quieran aclarar con respecto a esto? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. Y pues ya nada más. Para terminar, este, me gustaría así como que conocer, ya está anocheciendo, ¿qué? Ah, sí, sí, ¿verdad? Me gustaría, por ejemplo, pues de todos los temas que he visto, que hemos visto, la ventaja de estas materias que son como que muy extensas, ¿no? Como que hay muchos temas. ¿Cuáles son los temas que más les llama la atención a ustedes? Que dicen, ah, me gustan este tema. Control, redes. Lógica, algoritmos. ¿Cuáles llamó más la atención? Las redes neuronales. A mí me gusta mucho lo de redes, lógica difusa y control. Por todo porque yo, es lo que estudié, el control. Yo, de carrera, soy ingeniero electromecánico y luego estudié maestría en ingeniería eléctrica y electrónica. Pero era especialidad en control, en ingeniería eléctrica. O sea, lo que era, pues, algoritmos de control, estabilidad, todo lo que es control aplicado a sistemas y todo ese rollo. Y ahorita, últimamente, pues, también me he metido a lo que es control difuso. Ahorita estamos trabajando con, yo, con otros profesores de otros lados, este, en algo que es de control fraccionario. Y ya está bien feo. Las derivadas fraccionarias. Hagan de cuenta que tienen una derivada de... ¿Cómo son esas? ¿Cómo son esas? ¿Suena interesante? Hagan de cuenta que tienen una derivada... Ustedes tienen la derivada, ¿no? Normal. Por ejemplo, tienen... D, Y, D, X. Así, ¿no? Y esta es derivada de orden 1. Y luego tienen, por ejemplo, la segunda derivada, que es de orden 2, ¿no? De 2... Pero es posible obtener una derivada que no sea de orden entero. O sea, que pueda ser de orden a la 1 medio. ¿Será posible o no será posible? A la 1 medio. Entonces, aquí ya se introduce lo que se llama un operador alfa. Se llama operador alfa, derivada por un operador alfa. Alfa es menor a 1, pero mayor a 0. Entonces, es un número fraccionario. Y esto se expresa mediante unas... Se las voy a escribir aquí para que las busquen después. Primero tienen que buscar lo que es la función gamma. La definición de la función gamma. ¿Qué es la función gamma? Tiene algo que ver con el factorial. Los factoriales se derivan a partir de la función gamma. Y luego de la función gamma... Y luego de la función gamma... Viene una definición... Que se llama la... La derivada de Caputo. Que es una derivada, pero no es... O sea, no está escrita así, sino que está en función... En función de la función gamma. Y luego de la derivada de Caputo... Viene lo que es la... Integral... De... De Riemann-Liubil. Integral de Riemann-Liubil. Y esa integral de Riemann-Liubil es una... Una integral... Donde podemos expresar funciones... Obtener la derivada fraccionaria... La integral fraccionaria de ciertas funciones. Entonces, lo que se hace... Es... Porque hay un... Un profesor... Que... Que me dio clases... Que él trabaja con todo eso... Que sacó un resultado matemático... Donde demuestra... Que aplicando... Eh... Un control de orden fraccionario... Es decir, un control PID... Un PID... Fraccionario... Eh... Los sistemas estabilizan en cierto tiempo... Y no hay oscilaciones... O sea, estabilizan... Estabilizan bien chido. Entonces, aplicando todos estos principios. Y lo que hace él es, pues, utilizar estos resultados... Que él lo... Que él lo obtiene a varios... A varias... A varias cosas. Por ejemplo, a control de robots... Ahorita se... Está trabajando con redes... Y ahorita fue que... Pues... Pues yo retomé... Porque yo ya había dejado de trabajar con él... Este... Que retomé otra vez... A trabajar con él... Para... Algo aplicado... A... A controladores difusos... Y todo eso... Pero... Bajo estos principios... Lo que es el... Cálculo de orden fraccionario... Está interesante... Sí está complicado... O sea, porque sí es una matemática muy pesada... Pero sí está interesante... Los PID fraccionarios y todo ese rollo... De hecho... El nombre del... Es el doctor... Que trabaja... Es el de aquí... Está en Texas ahorita... Él está trabajando... Es el que trabaja con él... Es el doctor... Aldo... Aldo Jonathan... Muñoz... Muñoz Vázquez... Él es doctor en robótica... Entonces, él es doctor en robótica... Y él trabaja con todo eso... O sea, todo eso aplicado a robots... Y se mete mucho... Es inteligencia artificial... Robótica... Matemáticas... Etcétera... Él estaba en México... Y era SNI... ¿Sí han oído hablar del SNI? Es el Sistema Nacional de Investigadores... Hagan de cuenta que los... Científicos de México... Pertenecen a una... A un grupo que se llama el SNI... Sistema Nacional de Investigadores... Se supone que son los mejores... Investigadores de México... Pero ahorita como los recortes... De los programas y todo eso... Pues muchos SNI... Se han ido de aquí... Y entre ellos... Pues él se fue... Y ahorita él está aquí... En la Universidad de Texas... Trabajando... Por eso es que dicen... De lo de la fuga de cerebros... Y todo ese rollo... Pues... Más dinero, ¿no? Sí... Él es el que trabaja con todo eso... Y yo lo conozco porque él me dio clases... Y este... Y él trabaja con todo ese tipo de controladores... Y eso... De hecho con él fue con el que trabajé con lo del caos... Él fue el que me propuso lo de... Oye, vamos a trabajar con control de caos... Y yo no conocía nada de caos... Yo no sabía nada... O sea... Y ya fue el que me dijo... No, mira... Este... Le es... Caos... Caos... Teoría del caos... Porque al final mi tesis fue de... Teoría del caos... Teoría del caos... Básicamente el caos lo que es... Son sistemas no lineales... Pero... Son sistemas no lineales... Que si bien no... Digamos... Parece difícil de predecir su comportamiento... Tienen un comportamiento... Tienen... No salen de una región de atracción... Hagan de cuenta que... Aunque la señal ustedes la vean como que fuera algo así... Y luego hace así... Y luego se mantiene así... Y pareciera que nunca... No hay manera de determinar su comportamiento... Cuando lo ven en un espacio de fase... Ya lo que hace es que la señal único que... Que hace es esto... Y se mantiene así... Toma diferentes valores en todo momento... Pero nunca sale de esa... De esa región de atracción... Entonces... Como son sistemas que se mantienen... En una región de atracción... Se pueden estabilizar... Porque no salen de esa región de atracción... Entonces... Ahí fue donde nosotros le pegamos... A... Introducir un control... Eh... Como... Aparte con otros... Con otros profesores, ¿no? También... Eh... Capaz de... De sintonizar estos sistemas... Que son sistemas que... Que surgen en la electrónica... En el electrónico... En circuitos electrónicos surgen... Entonces... Capaz de sintonizar estos... Estos sistemas... Mediante un controlador... Y por eso es que... Trabajé yo con eso... Y ahorita pues estamos... Con otra cosa... Que al final de cuentas... Viene siendo control... Pero es... Son diferentes ramas... La integral de Riemann y Uri... Entonces... Pues para aquellos que les interese... ¿No? Investigar sobre esto... Está... Está interesante... Está... Está complicado... Pero está interesante... ¿Cuál? Python no pesa mucho... Lo que pasa es que tienes que descargar Python... Y aparte tienes que descargar el entorno de desarrollo... Que puede ser el PyChart... Puede ser el... 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 El Anaconda... El Jupiter... O el... El Spyder... Yo te recomiendo el Spyder... No... No... ¿Y si descargas el trabajo o...? No, eso lo descargas gratis... Primero metes al Python.org... Descargas Python... La versión más reciente... Y luego... Spyder.com... Descargas el Spyder... Sí, todo gratis... Son lenguajes abiertos... No, lo que te alenta más es el MATLAB... No, pero no... Yo este... Como ahorita estamos también... Ahorita que con lo de... Lo de Python y eso... Que estamos metiéndonos a eso... Pues... Yo... Programo... O sea... De los dos... Pero no, no... Hasta el momento no se me ha alentado la compu... Con MATLAB sí... MATLAB sí, no... Casi no lo abro aquí... No he hecho no lo abro aquí... Bueno... Pues ya está, jóvenes... Nos vemos la próxima semana... Creo que nos toca otra materia... Sí, visión artificial... ¿Mande? Sí... Nos toca visión artificial... No... No, creo que es otra... Es automatización, ¿no? Automatización... Sí... Sí, tiene razón... Automatización... Pues ya está... Nos vemos la próxima semana... Ya nos va a agarrar la noche aquí... Hasta luego, profesor... Nos vemos, ingenio... Hasta luego... Cuídense... Hasta luego, profe... Bye... Hasta luego... Hasta luego... ¡Suscríbete... ...ahí... Gracias.